Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al webinar de Fundación Naturgy y OIES sobre los contratos de gas internacional y los retos a los que se enfrentan en lo que se refiere a flexibilidad, seguridad y descarbonización. En los últimos tres años, con COVID y con la invasión de Rusia, han hecho que los mercados de gas tengan que enfrentarse a una mayor volatilidad y que necesiten mayores ajustes. Entonces, en el instituto hablamos mucho y comúnmente de la oferta y la demanda, la respuesta, desarrollos de precios, límites de precios también, que ya lleva bastante tiempo en los titulares, y hablamos un poquito menos de los detalles más específicos de cómo estos temas se tratan en lo que se refiere a aspectos legales y contractuales. Pero eso es lo que queremos hacer hoy. Hacemos el seguimiento de un informe publicado a principios de este mes en inglés y en español por parte de la OIES y el apoyo de la Fundación Naturgy. El debate de hoy presentará los principales hallazgos de ese estudio y entrará en profundidad en algunos temas que presentará un gran panel de expertos. Vamos a hablar primero con Bazan Fatwish, director del Oxford Institute for Energy Studies, y luego Manuel Calvo Díaz, director de Energía y Medio Ambiente en la Fundación Naturgy. Después voy a pedirle a Anieska Asen, autor del estudio, que les hable de algunos puntos importantes, y luego tendremos a dos palestrantes, David Ledesma, un investigador distinguido de OIS, y el profesor Paul Griffin de CMLP de la Universidad de Dundee. Es asesor senior y consejero de Gas y Petróleo de White & Case. Por ejemplo, él trabaja, de hecho, mucho como consejero de Gas y Petróleo en White & Case. Y luego, al final de las presentaciones, empezaremos con un turno de preguntas. Así que en los próximos 30 minutos pueden enviarnos sus preguntas a través del chat, en la parte inferior de la pantalla. El evento se está grabando y además se está traduciendo simultáneamente al español, pero por favor envíen sus preguntas en inglés para que podamos responderlas. Y ahora le voy a dar la palabra a Bazan para sus palabras iniciales. Muchísimas gracias, gracias, Michelle. Me gustaría invitarles al webinar de hoy sobre contratos de gas internacional entre la flexibilidad, la seguridad y la descarbonización. El webinar está basado en un estudio reciente publicado por el Oxford Institute for Energy Studies en colaboración con la Fundación Naturgy. Me gustaría agradecer a la Fundación por el apoyo que nos han dado en la investigación. Ha sido un placer colaborar con ustedes en nuestro primer proyecto y esperamos poder colaborar en muchos en el futuro. Como menciona el estudio, los contratos de gas internacionales se han evolucionado muchísimo y ahora permite una mayor diversidad en los mecanismos de precios y otros. Los contratos de gas, además, cada vez es uno de los temas más candentes hoy en día. La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido en sí misma algo crítico y un gran desafío a largo plazo para los contratos de suministro de GNL y de gas. Además, las respuestas contractuales emergentes a la descarbonización y otros ejemplos son factores claves que van a dar forma al futuro de los contratos de gas internacional. No voy a dedicarle mucho más tiempo a robarle tiempo a la oradora. Me gustaría dejarles con el panel tan fantástico presentadores que tenemos. Esperamos que la presentación y el debate sea de su interés. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra otra vez, Michal. Muchísimas gracias, Balsam. Y ahora me gustaría pedirle a Manuel Calvo Díaz que haga sus palabras introductorias. Muchísimas gracias, Michal. Para empezar, y en nombre de la Fundación Naturgi, me gustaría darles la bienvenida a este webinar. Uno de los principales objetivos de la Fundación Naturgi como parte del grupo energético Naturgi es fomentar un debate serio y riguroso basado en conocimiento experto y en temas relacionados con la energía, el medioambiente y la sostenibilidad. Como mencionó Balsam, los contratos de gas internacionales son el centro de interés y preocupación en este momento. Así que pensamos que sería interesante contribuir de alguna forma para que podamos comprender mejor este tipo de contratos. Por eso, la Fundación Naturgi ha decidido darle apoyo al Instituto de Oxford de Estudios Energéticos, al OIES, como institución de alta calidad en el sector, para que preparase este estudio y esperemos que sea también uno de muchos en el futuro. El trabajo fue excelente y seguro que su presentación también no será al igual que el debate que podamos tener, teniendo en cuenta el nivel de los participantes. No quiero robar más tiempo al debate, así que muchísimas gracias en nombre de la Fundación Naturgi una vez más y, hija, le vuelvo a dar la palabra. Gracias, Manuel. Pues, sin más demora, ahora le voy a dar la palabra a Agnieszka, autor de este fantástico estudio, que nos hablará de los principales puntos del estudio y por qué tenemos que prestar atención a estos contratos internacionales de gas. Muchísimas gracias. Es todo un placer estar aquí y un placer ver el debate que podamos tener después. Vamos a comenzar con una pequeña introducción a los contratos de gas internacionales. Espero que puedan ver mis diapositivas. Pensando ya en el siglo pasado, cuando tuvimos los primeros contratos de suministro y venta de gas y de GNL. Todo comenzó en 1970, en el que se empezaron a negociar los contratos de exportación y de ventes de GNL y de gas. En ese momento los contratos eran bastante inflexibles, eran muy confidenciales y además se basaban en caso por caso, siguen siendo así, pero muchos de ellos duraban más de 20 años y hablaban de puntos de entrega específicos, destinos, y estaban estructurados con casi un 100% take or pay. Esos eran los únicos tipos de segmentos de contratos que había para las ventas energéticas internacionales, pero luego empezaron a aparecer algunas otras posibilidades. Hace ya 20 años empezamos a ver cada vez más comercio spot o a corto plazo. Así el ambiente se ha hecho cada vez más diverso porque podemos ver que llegan nuevos contratos y nuevos acuerdos de compra-venta de GNL. Esto ha cambiado la naturaleza de los proyectos, cómo se comercian, cómo se ejecutan, pero aún así los contratos a largo plazo son el principal mecanismo para el GNL y el gas internacional. El objetivo del estudio era centrarnos en los contratos a largo plazo y pensar en algunas características específicas, sobre todo en la entrega de gas a través de gasoductos y de ventas de GNL. El estudio ha tenido en cuenta toda la historia y la verdad es que este tipo de contratos siguen siendo lo más relevantes. Si nos fijamos en los puntos más importantes, el objetivo era explicar las principales condiciones para los contratos más importantes y presentar posibles cambios en el futuro. El estudio estudió todos los diferentes acuerdos viendo las diferencias que había entre envíos por GNL o envíos por gasoductos. También se habló de las diferencias entre los contratos europeos y los asiáticos. ¿Y por qué importan los contratos? Volviendo a la pregunta de por qué era el momento apropiado para hacer este estudio, pues podemos ver que los contratos de gas se están enfrentando a un entorno cada vez más cambiante que comenzó con la pandemia de la COVID y que ahora se ve afectado por la invasión rusa en Ucrania. Eso pone más presión en los contratos existentes y hemos visto varias acciones tomadas tanto por compradores como por vendedores. Por ejemplo, sobre las demandas de pago del gas en rublos, también la aplicación de fuerza mayor o peticiones de revisión de precios. Además de un entorno cada vez más complejo y podemos ver también más disputas y litigios en este campo. Además, si hay una gran actividad para nuevos contratos y el estudio hace algunos comentarios sobre las prioridades en las negociaciones del contrato, también habla un poco sobre los periodos de tiempo en los que se negocian estos contratos y también hablan de la importancia de crear estos nuevos contratos o estos contratos de nueva generación. La última parte del estudio se centra en los principales desafíos de los contratos de gas internacional y ese es nuestro objetivo para hoy. Realmente, debatir más sobre ello y pensar lo que queda en el futuro para este tipo de contratos. Los diferentes desafíos es que tenemos un mercado muy dinámico y flexible. Hay tres áreas, de hecho, principales en las que nos vamos a preparar hoy y voy a hablar de ellas uno por uno en los próximos minutos. Para empezar, vamos a hablar de la flexibilidad. Heine mencionó que los contratos iniciales eran poco flexibles, pero con el paso del tiempo que han evolucionado, la liquidez también ha aumentado en el mercado, hay mayor número de agentes y además hay unos contratos más flexibles. Y todo comienza con una mayor flexibilidad en lo que se refiere a los mecanismos de precios. Y, por ejemplo, GNL empezaban con precio fijo. Es interesante ver cómo ese precio fijo ahora vuelve a ser interesante cuando hablamos de los contratos de hidrógeno. Es un commodity bastante importante. En los contratos de gas internacionales normalmente se han indexado al precio del petróleo, pero se empezaron a separar del precio del petróleo en Europa hace unos años y ahora teniendo en cuenta cambios estructurales en el mercado asiático y una mayor liberalización puede haber un papel más importante para precios basados en el mercado, spot pricing y otros, tanto en el contrato como en las entregas a Asia. La flexibilidad a largo plazo también es importante. Casi todos los contratos contienen cláusulas, aunque no todos los contratos en Asia lo tienen. Lo sentimos, pero la oradora tiene problemas con el micrófono y muchas veces se pierde el sonido. Han habido cambios, cambios importantes en las cláusulas de revisión de precios en Asia, o la forma en la que se han estructurado esas cláusulas o la forma de realizar las revisiones de esos precios para intentar obtener una mayor eficiencia en el proceso de precios y una mayor claridad. En lo que se refiere a cuestiones operativas, llegaron a ser cada vez más importantes durante la pandemia, porque hubieron peticiones de modificaciones, de entregas, volumen. También vimos, por ejemplo, que han habido peticiones de reequilibrio de volumen con los compradores que quieren más flexibilidad. Y tanto downwards como upwards, en ambos lados, aguas arriba o aguas abajo, todos quieren una mayor protección y flexibilidad. Debido también a los efectos de la guerra en Ucrania. Quizás el principal mensaje cuando hablamos de flexibilidad es la revisión de esa flexibilidad a la que hayan acordado las partes y a veces también mejoras en esos acuerdos, teniendo en cuenta también las experiencias previas y van a pedirte a la vez una mayor protección. Esto me lleva a la idea de ajustes de color que nos permiten muchas veces ir más allá de esas prácticas. Y esto es lo que se refiere a estas cláusulas. Normalmente no se encontraban en los contratos de gas o si estaban en los contratos de gas eran inflexibles o ofrecían poco apoyo a aquellas partes que querían más cambios o una mayor flexibilidad. Una de las principales tendencias que vemos en los contratos internacionales ahora es la capacidad de tener cláusulas de renegociación para volver a calibrar las condiciones del contrato en respuesta a circunstancias cambiantes. Normalmente lo que quieren hacer estas cláusulas es llegar a un equilibrio perfecto entre la flexibilidad y la estabilidad del contrato. Este equilibrio entre la flexibilidad y la estabilidad quizás es la noción más importante en todas las negociaciones de contrato. Y esto nos lleva al segundo desafío, la seguridad. De una forma tradicional los vendedores siempre han pedido la seguridad del comprador normalmente con financiación en los nuevos proyectos mientras que también se pedía una seguridad de suministro. Algo que querían los compradores para asegurarse de que iban a poder tener acceso al gas o al GNL basados en su geografía o en acuerdos específicos. Estos han sido acuerdos específicos en el pasado. Sin embargo, la nueva imperativa que vemos ahora es la idea de la seguridad de suministro en un contexto global teniendo en cuenta fallos en las entregas e interrupciones que han ocurrido en el pasado. Sobre todo, esto es muy relevante, cuando buscamos nuevas cadenas de suministro que no sean rusas. Para tener un suministro seguro lo que los compradores quieren es incluir las ventas de gas o GNL en contratos a largo plazo pero centrándose también en el futuro de bajo en carbono teniendo en cuenta que en este futuro cuando pensamos en la seguridad de la demanda en este futuro bajo en carbono podemos ver que cada vez nos centramos más en el desempeño medioambiental del gas y del comercio de GNL y estos son algunos de los factores que hacen que nos centremos mucho más una vez más en los contratos a largo plazo. Y esto me lleva al último punto que me gustaría mencionar. Ya que llegamos al principal desafío que es tener un GNL neutro en carbono podemos ver que hay muchas compensaciones de carbonos incluidas en los contratos por lo tanto también vemos algunas dudas en lo que se refiere a la credibilidad del GNL neutro en carbono como un producto comercial y en lo que se refiere a este GNL neutro en carbono la OIES ha emitido un estudio sobre ello y les invito a que lo lean cuando hablamos sobre todo de estos GNL neutros en carbono y menciona que quizás sería bueno tener en cuenta el estudio que aparece en la pantalla greenhouse gas emissions from LNG trade from carbonutron to GHG verified podemos ver cómo se tienen en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero y las medidas de mitigación y quizás otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la idea del gas certificado o gas de origen de origen respetuoso por ejemplo se verifican las emisiones realizadas aguas arriba y esa idea va a ser de hecho el tema principal de mi futuro estudio para el OIES esta idea de gas con origen certificado es una idea muy interesante porque será muy importante en el futuro en los contratos de gas internacionales asegurándonos de que viene de orígenes certificados además vemos como hay un mayor enfoque en las tecnologías que se van a utilizar y los pasos a tomar para asegurarnos de que vamos a tener un buen desempeño del GNL y del gas y esto nos lleva a otra pregunta y es el alcance de las mitigaciones de gases de efecto invernadero esto es muy importante para la industria en las últimas diapositivas nos centramos en esos contratos de gas internacional que quieren obtener una neutralización total de todas las compras ventas de gas todos los procesos de negociación van a tener que incluir tres pasos importantes la estrategia de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo se va a definir con los objetivos principales como por ejemplo cuál va a ser el marco de comparación de neutralidad de gases de efecto invernadero también teniendo en cuenta la evaluación de las capacidades técnicas y operativas de las diferentes partes y también cuáles van a ser las medidas de mitigación escogidas y cómo se van a asignar los riesgos y responsabilidades en toda la gestión estas medidas de mitigación o de neutralización realmente van a tener en cuenta por ejemplo el impacto del precio del contrato esto va a ser muy importante puede que haya lo que llamamos un premium verde y para las partes lo importante será ver cómo pueden asignar ese premium esa prima verde y cómo se van a incorporar los perfiles de emisiones en la fórmula de precios yo veo que ahora ya empiezan a pasar las diapositivas porque creo que había un problema técnico luego también será importante los nuevos derechos y obligaciones que las partes en que participarán las partes vamos a ver cuáles son los requisitos previos para cualquier mitigación o medida de mitigación ante la falta de requisitos regulatorios pues todo se basará en caso por caso en un contrato caso por caso pero tiene que haber y tendrá que haber algunas garantías a las que están dispuestas a cumplir las diferentes partes lo negociarán a nivel individual pero teniendo en cuenta también la creación de potenciales normas internacionales el perfil de emisiones de gases de efecto invernadero formará parte de las especificaciones de calidad del gas y del GNL y habrá entregas fuera de esas especificaciones que requerirán un nuevo marco en lo que se refiere a responsabilidades fuerza mayor y también otra de las respuestas que tendrán en la que tendrán que pensar es en la incapacidad de dar GNL o gas que cumpla con el perfil de emisiones GI y como eso podría llevar a la restinción de contratos así que se tendrá que incluir esas nuevas especificaciones de gases de efecto invernadero en los contratos y habrá que tener cláusulas específicas y pensar también en el momento de la redacción del contrato cómo se van a hacer qué se va a hacer en casos de disputas con una nueva categoría de disputas o litigios teniendo en cuenta el marco de resoluciones de esas disputas el método de resolución de esas disputas como por ejemplo determinación por parte de expertos o también cuestiones técnicas además de medidas de eficiencia con plazos específicos antes de los cuales se tienen que resolver esas disputas en cuanto se puedan cuantificar las emisiones y se puedan establecer las medidas de mitigación las partes tendrán que tener y encajar en esas reducciones de emisiones directas y esas compensaciones de carbono e incluirlas en el programa de entrega del gas o del GNL internacional esto puede llevar a un impacto en las condiciones de flexibilidad del contrato por ejemplo si tendrá que tener en cuenta si se mitigan o compensan las emisiones de gases de efecto invernadero en esas mercancías teniendo en cuenta también cómo se pueden utilizar tecnologías de reducción de las emisiones y cómo se van a asignar los riesgos teniendo en cuenta también posibles medidas de mitigación en los diferentes contratos en los contratos en sí de compraventa o de provisión de gas o en los contratos auxiliares y luego finalmente tendremos que asegurarnos de que vamos a cumplir con todas las nuevas legislaciones que aparezcan a nivel internacional y eso se tendría que incluir en todos los contratos de gas internacional los nuevos requisitos seguramente afecten las diferentes cláusulas habrán también procesos de revisión de precios basados sobre todo en estos nuevos requisitos de descarbonización según vayan cambiando y esto es un muy buen ejemplo de cómo la intervención regulatoria puede tener un efecto en los contratos nos sentimos pero estamos escuchando la voz en eco en cuanto vuelva el sonido a ser el apropiado empezaré a revisar la interpretación no sentimos mucho pero es que se oye en eco parece ser que hay más de un micrófono encendido última diapositiva creo que ya se ha resuelto el problema un último diapositivo que es realmente tiene que ver con la emergencia de nuevos objetivos para garantizar la transparencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los contratos de gas internacionales además hemos visto algunos contratos importantes que verifican las emisiones de gases de efecto invernadero y que tendrán en cuenta las ventas de gas certificado todavía nos queda mucho por hacer pero quizás a corto plazo lo principal será garantizar los contratos o el suministro de gas todo esto será crucial y será un aspecto que diferenciará contratos teniendo en cuenta las negociaciones pre-contrato que serán mucho más dinámicas y flexibles y eso es todo lo que me gustaría decir espero que podamos tener un debate interesante muchísimas gracias gracias ya he mencionado muchas cosas volveremos a hablar de estas preguntas más adelante hablaremos seguramente de seguridad más a corto plazo también hablaremos de descarbonización algo que has mencionado y que realmente está muy presente antes de hacerlo me gustaría pedirle a David Ledesma que comparta sus observaciones y a lo mejor que pueda dar algunas ideas basadas en su experiencia negociando estos contratos y cómo tienen un impacto o se ven impactados por el negocio del gas muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por invitarme a participar hoy en un artículo que publiqué en marzo de 2019 llamado New Players New Models podíamos ver cómo el negocio de GNL seguía evolucionando de su seguridad original de suministro basada en modelos establecidos es decir con vínculos fijos entre el proveedor de GNL y la cadena de GNL adaptada a cómo operamos hoy de una forma más independiente de cada uno de los otros estamos ahora en un área más gris podríamos decir de transición y pasamos de un mercado GNL estructurado a uno más basado en merchant y traded y esta mezcla de contratos es tanto para contratos a corto medio y largo plazo la COVID y la invasión de Rusia ha llevado también a mayores cambios en el mercado con mayor foco en la seguridad de suministro globalmente y esto también está teniendo un impacto en contratos que han ralentizado la velocidad del movimiento hacia el mercado merchant este quizás sea el macro entorno pero ahora me gustaría hablar de tres temas contractuales a los que se enfrenta el mercado hoy para empezar las plantas de eluquifacción podríamos decir que están ahora ya operando a máximos niveles podemos ver que están intentando suministrar todo el GNL posible al mercado para satisfacer una mayor demanda y para garantizar las ventas en un entorno de precios más altos esto junto con las catástrofes naturales como inundaciones y una menor suministro de gas ha llevado también a que algunas instalaciones no puedan realizar o suministrar todo el GNL que necesitan ahora podemos ver que los compradores quieren que se puedan reemplazar cuando no hay no llega un metanero que se pueda reemplazar con otro creando una mayor flexibilidad en el contrato pero esto hace que cada vez haya un precio cada vez mayor por ejemplo podemos ver un aumento de hasta 100 millones de dólares por un metanero esto tiene que ver y cómo se realizan estos contratos puede llevar a mayores disputas o mayores litigios o incertidumbre contractual y aunque la cobertura es algo normal y se limitan las responsabilidades en los contratos es verdad que tenemos que buscar cómo encontrar otras formas de hacer esto esto es lo principal o la primera cosa que puedo ver hoy la segunda cosa de la que me gustaría hablar hoy es el propósito de los acuerdos de compra-venta de GNL a largo plazo que estaban apuntalados podríamos decir por el desarrollo del negocio GNL ¿para qué? pues para establecer una relación contractual clara entre el comprador y el vendedor para que ambas partes pudieran realizar inversiones de capital importantes financiando también sus proyectos además de darle una financiación a terceros y poder dar seguridad de suministro al comprador y seguridad de compra al vendedor pero ha habido una desagregación de la flexibilidad que quieren los compradores y los vendedores en el contrato debido también a como resultado de las incertidumbres en sus propios mercados y esto tiene que ver a que los compradores quieren cada vez una mayor flexibilidad unos volúmenes en firme de GNL más bajos y una mayor capacidad de volumen spot o a corto plazo algo que los no van a ofrecer crédito ni deuda frente a eso pero está llevado sí que es cierto a un mayor mercado spot para GNL con una mayor flexibilidad perdón una mayor liquidez pero no suficiente para crear un mercado merchant totalmente merchant los contratos de GNL han mantenido flexibles y en la mayor parte de los casos estaban hechos a medida con contratos a largo plazo que eran diferentes pues entre compradores y vendedores esto ha llenado de complejidad y desafíos y tenemos que tener en cuenta que aunque los acuerdos de ventas principales o Master Sales a Crimes MSA son los que se utilizan para el comercio de GNL spot y a corto plazo los contratos a largo plazo son por naturaleza bastante hechos a medida esto ha llevado a un mayor cambio y las revisiones de precios quizás artificialmente pero que hace que los compradoras quieran minimizar el precio del gas y que puedan ver o tener en cuenta otras posibilidades de suministro u otros posibles combustibles la volatilidad en Europa ha llevado a que hayan retos frente a algunos precios de hub que no representan realmente el precio de GNL que entra en la región lo que ha llevado a más problemas para resolver disputas de precios en el caso de que no se llega a un acuerdo de revisión de precios esto es algo que conlleva muchos que suele ser muy costoso que conlleva mucho tiempo y que no genera confianza a largo plazo entre el comprador y el vendedor algo que necesitamos en los contratos de GNL creo que veremos estas disputas en el futuro también con una mayor volatilidad y precios altos en el mercado espero que esto lleve a un buen debate le he quedado la palabra una vez más Mijal muchísimas gracias hemos tenido hemos hablado de algunos comentarios interesantes como la flexibilidad proporcionada por los contratos no solo complejidad legal sino de otro tipo no sabemos si por ejemplo eso podría complicar la seguridad de oferta y demanda por favor veo que ya tenemos algunas preguntas pueden seguir enviándolas ahora me gustaría dar la palabra a Paul Griffin porque hay una cosa que parece seguro y es que los abogados van a estar muy ocupados ¿verdad? así que Paul es un como experto abogado me gustaría saber qué es lo que opinas de lo que hemos oído hasta ahora muchísimas gracias Mijal buenas tardes gracias a Natogy Foundation y al Instituto de Oxford de Estudios Energéticos creo que se ha hablado de cosas muy interesantes hemos hablado de la validación de los contratos que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y esto está basado normalmente teníamos contratos a largo plazo pero como todo la democracia y otras cosas se están haciendo cada vez más a corto plazo y dado el cambio en las relaciones en los mercados energéticos en general los contratos de gas también se quieren hacer a corto plazo pero no obstante para los abogados sigue siendo a corto plazo a largo plazo estamos hablando de 20-25 años con el paso del tiempo el contrato deja de ser coherente con la legislación y con el mercado ese siempre ha sido el caso pero el ritmo al que se están haciendo los cambios ahora sobre todo todo lo que tenga que ver con legislación de descarbonización hace que los contratos estén obsoletos mucho más rápidamente hay también cambios en los mercados pero normalmente los contratos se quedan tal y como estaban luego explicaré por qué una área específica y que ya se ha mencionado antes es el precio y su formación ser justo con la otra parte en un plazo de 20-25 años es difícil en este mercado en el que hay muchos cambios en el mercado es verdad que hay algunas revisiones que ya se realizaban y cada vez más las partes se preocupan no solo con el cambio de precios sino también en cómo adaptar al riesgo del metano esto es por ejemplo teníamos la misma commodity si fuese metano pero ahora las commodities han cambiado obviamente esto es un elemento un elemento obvio porque GNL depende de cosas también que van del lado del metano la seguridad contractual es algo que quieren todos todas las partes pero eso significa que tiene que haber una predicción del futuro y esto es algo que está lejos de nuestro control casi todos los contratos se acogen al derecho británico o americano sobre todo consuetudinario en cualquier caso lo que quiere decir que tienen que cumplir con los acuerdos realizados desde el inicio por ejemplo en el derecho británico tendrán que cumplir lo dicho hasta que se queden sin dinero obviamente pueden venir y decir que hay cosas que están cambiando pero esto no se incluye como una posible excusa los regímenes de derecho civil seguro que entienden que muchas veces los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a cambios en los contratos eso no ocurre en el derecho británico o el derecho anglosajón las relaciones entre las partes en algunos lugares del mundo son bastantes flexibles y esto cada vez es algo más común como dijo benjamin franklin hay que mantener los ojos bien abiertos antes del matrimonio y mantenerlos bien cerraditos después del mismo a mí me parece un comentario fantástico para los contratos de gas antes de crear el contrato hay que mantener los ojos bien abiertos pero cuando las cosas empiecen a cambiar pues tendremos que ser flexibles y adaptar porque a lo mejor nuestra posición es de vencedores hoy pero podemos ser perdedores en el futuro así que tener en cuenta también esa flexibilidad en el flujo desvíos ajustes todas estas cosas que también se tienen que encontrar en el contrato a no ser que se incluyan en el contrato no nos van a poder ayudar no vamos a poder tenerlos si no los tenemos en el contrato no vamos a poder cambiarlos la seguridad del suministro y seguridad de la compra han sido muy importantes pero ahora estamos hablando también de otros términos como por ejemplo ser neutral en carbono o hablamos de ESG por ejemplo esto la sostenibilidad medioambiental es casi tal importante como la económica y esto afecta a ambas partes la idea del GNL verde es difícil porque tiene que tener en cuenta una compensación algo que está más allá de la del del commodity en sí cómo se va a evaluar o valorar puede ser diferente desde la invasión por parte de Rusia de Ucrania esto ha llevado muchos cambios en el mercado y ha mostrado fallos en el suministro fallos en la compra y los potenciales exenciones que podamos incluir en los contratos la fuerza mayor suele estar incluido en los contratos pero muchas veces para el derecho británico anglosajón no sabemos qué es es una palabra en francés así que a no ser que especifiquéis específicamente lo que significa fuerza mayor force majeure en inglés será difícil para nosotros interpretarlo como ustedes quieren interpretarlo si ustedes quieren mostrar la excepción del force majeure de la fuerza mayor van a tener que especificar dónde en el contrato se establece esa situación como fuerza mayor y habrá que demostrarlo así que estos contratos no se pueden quedar en el en el cajón después de realizarlo porque las circunstancias cambian constantemente inmediatamente tiene que ser gestionado constantemente y lo que está ocurriendo cada vez más es que se crean nuevas relaciones por ejemplo joint ventures cosas que a lo mejor no hubieran ocurrido en la era binaria que teníamos en el pasado será difícil escapar a uno de estos contratos los derechos de rescisión cada vez están más disponibles y la ejecución de los mismos se podrá realizar así que es cuestión de pensar razonar negociar y basado en la relación que generamos al principio podremos ver cómo generamos en el futuro como dice Gandhi no podemos darnos la mano con la mano cerrada o la mano en un puño hay que mantener el diálogo mantener la relación abierta igual que la mano abierta para poder darnos la mano hay cada vez más peticiones sobre todo de fuerza mayor lo que va a mostrar que dejar el contrato para que lo resuelva un árbitro tercero es uno de los riesgos más importantes para las partes y ahora Mijal vuelva a ceder la palabra muchísimas gracias Paul y gracias a todos nuestros oradores por unas presentaciones tan interesantes creo que hay mucho de lo que hablar durante las preguntas y respuestas pueden ir al icono de abajo que aparece en el zoom y ahí pueden enviar sus preguntas será un placer recibirlas estaba pensando en preguntar una cosa a Agnieszka hemos hablado de los diferentes tipos de contratos en el pasado y ahora y luego también hemos hablado de la liberalización del mercado y los cambios en la estructura del mercado entonces hasta qué punto o cómo diría que se han cambiado los contratos y también cómo se refleja esto en las cláusulas contractuales en estos contratos a largo plazo y que tienen que adaptarse como hemos dicho quizás a estos cambios a corto plazo hemos visto diferentes cambios estructurales en los mercados energéticos la liberalización ha afectado la estructura de los contratos podemos ver las revisiones de precios como por ejemplo como por ejemplo cada vez son más comunes en el noroeste de Europa y como los arbitrajes han llevado a que muchas veces ya no se haga una indexita no se indexe al petróleo sino que se indexe al hub es ahí por ejemplo momentos en los que hemos visto como los como los arbitrajes han obligado al cambio en la indexación de los contratos esto es algo que ya sé es más común en Europa mucho más que en Asia podemos decir que no han realizado todavía muchos esfuerzos de liberalización sobre todo para aquellos mercados que tienen que tomar diferentes pasos y que hacen que en una situación cada vez más cambiante tengan que haber cambios en las cláusulas de revisión de precios debe haber un mayor énfasis en la consideración de las circunstancias márgenes metodología para el establecimiento de precios y que son cláusulas que se deberían incluir en los contratos para evitar cualquier sorpresa o cualquier contingencia así que la liberalización tiene una influencia clara en las estructuras de los contratos y van a tener un impacto sobre todo en Asia porque se han realizado menos para seguir en esto estabas hablando de la indexación a Petro o a JAP ¿cómo podemos separarnos de esta indexación de petróleo y cuáles los problemas que vemos en los precios gas a gas? Sí, podemos separarnos cada vez más de esa indexación y esto habría que tener diferentes consideraciones como por ejemplo formación de precios o nivel de precios que pueden ser importantes en un momento específico por ejemplo no hace mucho teniendo en cuenta los precios podríamos haber dicho que lo mejor sería mantener la indexación al petróleo en muchos de esos contratos pero esos niveles de precio cambian de tiempo en tiempo y esa es la naturaleza y la relevancia de esa indexación cruzada ¿qué hacen los participantes diariamente? Debe haber hablado un poco de la cobertura es algo que las partes pueden utilizar para cubrirse ante ese riesgo de cambios de precios o para priorizar diferentes mercados forward ¿hay algunas situaciones en las que la indexación funciona muy bien? En otros casos podríamos pensar en alternativas en lo que se refiere a los procesos que nos llevan allí habría que tener en cuenta cómo se pueden realizar cambios en la fórmula o cambios en los arbitrajes y esta es otra cuestión importante para los contratos asiáticos podremos quizá ver las secuelas en los mercados asiáticos de lo que ocurrió en Europa y cómo hubieron cambios en la indexación de los precios si ahora pensamos en Europa gustaría hablar contigo ahora lo has mencionado en la intervención de los gobiernos en las estructuras del mercado cuestionando la volatilidad de los precios y de los niveles de precios alcanzados este es un debate muy importante por ejemplo los límites al precio esto es algo que se menciona también en Europa cuáles serían podrían dar forma a cambios contractuales he hablado también de las relaciones más allá del contrato cuál sería el impacto de todo esto creo que hay incertidumbre incertidumbre porque seamos claros el papel del gobierno es crear el marco regulatorio y luego deberían ser las empresas los que gestionan los precios ha funcionado bien en Alemania lo podemos ver con precios establecidos y con contratos creados rápidamente con el apoyo del marco regulatorio creado por el gobierno así que yo creo que la intervención de cualquier parte que cree incertidumbre en la estructura de un contrato es peligrosa aunque hoy pueda ser algo útil tenemos que pensar que en un contrato a largo plazo a 20 años todo el mundo quiere seguridad y que si se cambia el gobierno esto puede llevar a mayor incerteza mayor incertidumbre o por ejemplo cuando hablamos de la fuerza mayor cuando el gobierno por ejemplo es propietario de varias de las plantas o de las instalaciones en la cadena de suministro puede estar todo bien establecido pero los gobiernos suelen funcionar a un horizonte más a corto plazo mucho más que los compradores y vendedores así que el gobierno puede decir algo hoy pero quizás dentro de 5 años no digan lo mismo cuando hay un cambio electoral y esto quizás esa sería mi opinión tipo en línea con eso y de una forma más práctica si hay un cambio si se impone por ejemplo un límite de precio y es realmente un límite porque bueno hay muchas preguntas sobre qué es lo que eso realmente significa si hay un cambio cómo pueden ajustarse los contratos a largo plazo a estas referencias de precios y luego te haré algunas preguntas más sobre fuerza mayor en lo que se refiere a límites de precios eso es algo que ni siempre se incluye en los contratos así que en términos pragmáticos creo que la postura de la Unión Europea en relación al mercado a lo mejor esté bajo presión por ejemplo si ahora nos fijamos en el número de países que han ido a Arabia Saudí a buscar más petróleo a comprar más gas y que ahora tienen que ver cuáles potenciales medidas de sostenibilidad para traerlo al mercado europeo creo que es un área muy difícil y cuando nos fijamos en estos contratos a largo plazo creo que tenemos que ser muy humildes y pensar en cuál va a ser nuestro efecto pero no os puedo dar una respuesta clara ni puedo dar un mensaje claro todo depende de las circunstancias el contrato a largo plazo puede ser un aliado puede ser amigo en algunas circunstancias pero es verdad que puede haber una disposición o una cláusula que puede ser por casualidad que es por pura coincidencia o que haya sido introducida esa cláusula por una cuestión específica por alguna de las dos partes está monteada ahí sí gracias creo que ya no es la primera vez que pasa en este webinar tenemos una pregunta sobre la fuerza mayor ¿cuál era la razón y teniendo en cuenta las cláusulas contractuales y también sobre fuerza mayor antes de pasar al siguiente punto porque estamos llegando al fin de la sesión pero quiero hablar de otra cosa antes de acabar también COVID hubo cómo se consideró la COVID si se consideró fuerza mayor o no y qué se puede tener en cuenta para el futuro la fuerza mayor Freeport y yo de esto no es algo que conozco solo lo he visto en la prensa el Freeport bueno pues cuando creo que declaró fuerza mayor ya sabe que como he dicho según el derecho británico no pueden simplemente decir que piden fuerza mayor los céntimos pero hemos perdido sonido creo que lo que causó aquí la dificultad en Freeport es que el comprador los compradores en los mercados a los que iban a vender porque había una cadena realmente productor comprador subcomprador es esa última parte en la que quizás esos subcompradores dijeron bueno yo tampoco he recibido el GNL y el comprador mira a Freeport y dice ya pero es que ellos están en fuerza mayor así que yo también por lo tanto estoy eximido en cuanto Freeport dijo no no estamos en fuerza mayor no tenemos fuerza mayor pues eso hizo más difícil obtener esa exención frente a los siguientes compradores y a lo mejor eso es lo que causó mayores problemas para mí tiene más que ver con lo que dicen exactamente los contratos y si realmente se puede pedir una exención o no a las responsabilidades y luego sobre la COVID la verdad has dicho al principio cuando me has presentado que los abogados hemos estado muy ocupados y es cierto hemos intentado hemos intentado y hemos dedicado mucho esfuerzo a crear una cláusula de fuerza mayor importante y buena con un buen razonamiento para la COVID y para cuando acabé COVID ya había desaparecido o ya estábamos en pospandemia pero sí que es interesante pensar que quizás sí que sería una fuente de exención una posibilidad de exención en un futuro si en un futuro volvemos a tener una pandemia o una epidemia como dijo David en los tiempos más recientes se han hecho muchos acuerdos porque la gente está desesperada por comprar todo el gas posible creo que para muchas de estas de estos temas revisión de precios etcétera podríamos preguntarnos si estos son cláusulas que se puedan incluir en un contrato o si son un cambio fundamental en la industria podríamos hablar de ello durante horas pero creo que sería mejor hablar del siguiente punto la descarbonización porque va a ser un cambio muy importante en nuestra industria Añesca me gustaría preguntarle dos minutos solo nos quedan dos minutos porque llega una pregunta sobre los contratos si ya se ha firmado ahora algún contrato que reconoce las mediciones de los gases de efecto invernadero y si se han incluido en alguno de los contratos han habido contratos firmados por ejemplo de una empresa que iba a invertir y que quería saber cuál iba a ser el gas y dónde iba a venir quería comprar solo gas certificado se está intentando mejorar la metodología que pueden aplicar las partes para hacer la medición de gases de efecto invernadero creo que todavía están en pañales estas medidas pero creo que cada vez serán más utilizadas vamos a tener que tener perfiles de origen certificado o la inclusión de medidas de mitigación había una pregunta también sobre cuál era la demanda para estos gases de origen certificado creo que esto es un fenómeno original es el único creo en lo que se refiere a fuente de gas certificado que tiene en cuenta el potencial de exportación y cómo podría el gas estadounidense certificarse antes que ninguno y cómo se podría incluir en un contexto más amplio en lo que se refiere al valor que se le puede dar a ese gas creo que pueden haber también intentos para mejorar la huella de carbono del GNL quizás esto es algo que debatiremos más adelante sí también está la pregunta de si este GNL certificado tendrá que tener un precio premium o no desgraciadamente estamos llegando al fin de nuestro tiempo ha sido un debate muy interesante siento que no hayamos podido responder todas sus preguntas pero por favor pueden seguir enviándonos nosotros intentaremos responder ahora me gustaría agradecer a todos los oradores por sus presentaciones gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y gracias a la fundación naturgi por darle apoyo a este proyecto pueden encontrar el estudio en la página web oyes en la página de naturgi y también hay un podcast en la página web de oyes pueden ver aquí los enlaces pueden ver en la fundación naturgi el documento aparece tanto en inglés como en español y si quisieran más referencias pues pueden escuchar el podcast muchísimas gracias a todos y espero que tengan una tarde maravillosa muchas gracias